¡Hey! ¿Qué onda, mis niños? ¿Cómo están? Espero que los sigo rompiendo. Muy chido, muchachos y muchachas. Estamos en el cuarto de los tenis. Ando organizando un poquito y también preparando un nuevo video porque muchos me preguntan cuáles son las diferencias entre los Jordan, uno los altos, los medios y los bajos. Y pues, muchachos, o sea, la neta es la misma, obviamente, la misma silueta, nada más que pues varían porque ese es más como de botitas, son de caña alta, de caña media y de caña baja. Ese es más parecido a un dunk, pero la neta los colorways están muy chidos. Últimamente siento como que le están poniendo más atención a los Jordan 1 Low. Nike la neta está sacando colorways muy frescos como este, que se me figura mucho al Dunk Ceramic y que la neta lo pueden encontrar por la mitad del precio en el cual ahorita se cotiza el Dunk Ceramic en la reventa. Y básicamente las diferencias, muchachos, entre uno y otro es que pues en los Jordan 1 Mid los materiales pues no son tan premium como en los de caña alta. Además de que pues la mayoría de las colaboraciones que encontramos en Jordan 1 pues siempre son con los de caña alta. Más adelante les voy a estar explicando a detalle, haciendo las comparaciones pues entre estos tres, que es la misma silueta nada más que pues son distintos cortes por decir así. Entonces vamos a estar analizándolos más adelante porque también dentro de cada variante pues hay como que subvariantes porque por ejemplo este también es un Jordan 1 es el Mid, pero este es un SE, que es un Special Edition. Este es el colorway de las Olimpiadas de Estados Unidos, un zapato conmemorativo y este incorpora pues materiales, entre comillas, de un poquito mejor calidad. Pero muchachos, este es el video que les estoy preparando. Estén atentos, nos vemos próximamente. Así que vamos a darle fuego. Miren nomás qué chuladas. ¡Bum!